bienvenidos al canal en esta ocasión pues traigo un vídeo en el cual voy a hablarles de perfumes de abón estos perfumes algunos son pues ya que tienen tiempecito que ya salieron otros son como más recientes pero bueno les quiero hablar a grandes rasgos de pues magníficas fragancias ya saben que son para todos los gustos y pues vamos a empezar con este sí que es el faraway royal esta fragancia es de la familia floral olfativa floral lanzada en el 2020 y bueno viene en esta cajita en roja quiero decirles que esta línea me ha dado excelentes resultados muy buenas sorpresas y la línea de los faraway ya que pues hay como para todos los gustos son fragancias llamativas con fuerza y muy especiales no son tan económicas eso sí pero tampoco rayan en lo caro esta es de 50 mililitros sí y déjenme les muestro el frasquito y bueno es esta vean qué bonito frasco sí este es negro completamente lo que es la tapa y tiene como degradado hacia abajo rojo sí y es un aroma bien rico es una fragancia floral tiene notas de flores blancas es fuerte tiene por ahí mirra bálsamo del perú ciruela flores blancas extracto de cilantro y vainilla que es así como bien destacada que les puedo decir es una fragancia con bastante fuerza es femenina pero sí siento que están bien destacadas lo que es la mirra si las flores y la vainilla son así como las notas destacadas es una fragancia que tiene buena estela que tiene buena fijación que no necesitas ponerte mucha para que te dé un excelente resultado creo que es una fragancia como para ocasiones especiales donde quieres llamar la atención bastante fuerte riquísima algo elegante si esta es la primera la siguiente que les voy a mostrar es esta es la tres al si esta si es así como que de la alta gama de abón es una fragancia más cara tiene 50 mililitros y es en este en esta cajita si así como color naranjita o durazno y el centro es blanco el frasco la verdad está muy bonito si es un frasco elegante esta es de la familia floral fue lanzada en el 2003 vean qué belleza de frasco y la verdad es que está de lujo una de las cosas que hay que destacar en esta fragancia es que una de las narices detrás de ella es alberto morillas y bueno pues entre sus notas vamos a encontrar nardos regaliz pimienta almizcle y un poquito también de rosa ok bueno pues estas son las notas que tienes una fragancia floral como del tipo elegante riquísima esta igual puede utilizarse más como para todos los días para lo mejor un trabajo de oficina algo así pues si se puede portar también para la escuela pero ya dependiendo del gusto de cada quien porque no es tan pesada es más llevadera es un floral elegante pero muy muy llevadero la siguiente que les voy a mostrar es una fragancia que fue lanzada en el año 2000 todavía recuerdo por ahí cuando la vi por primera vez en catálogo es esta es la yesamín y aunque hay en en fragrantica pues aparecen pocas notas y yo la percibo bastante peculiar ahorita les voy a decir qué es lo que yo percibo de la fragancia si viene siendo esta ven el frasquito la verdad se me hace muy bonito sencillo la tapadera pues es así y trae un atomizador sencillo esta quiero decirles la voy a atomizar porque dice por ahí que tiene como notas florales y pues sí si tiene notas florales pero es como una fragancia floral del tipo bastante verde que les voy a decir como qué tipo de fragancias me recuerda para que nos demos una idea es del tipo así como de los chanel número 19 y del 19 powder que son así como entreterrositos como un toquecito talcado como notas verdes creo que más al 19 que es un poquito más serio que el 19 powder y más o menos de ese estilo es y me gusta puede sentirse a lo mejor no tan femenina pero en lo personal a mí me gusta si es un aroma no muy común no muy fácil de llevar para todas las personas pero bueno aquí lo tenemos traigo también esta otra fragancia que fue lanzada en el 2020 que es de la línea de los faraway pero es así como una línea más juvenil por así decirlo un poquito más moderna y bueno es esta si está bien en esta cajita como pueden ver bastante bonita y el frasco es este muy parecido a la primera versión pero en otros tonos sí la verdad está muy bonito y esta fragancia me gustó muchísimo porque tiene unas notas dulces muy ricas unas notas que me gustan bastante tiene nota de palomitas de maíz tiene caramelo tiene por ahí jazmín y la verdad es que la combinación de estas notas es riquísima así se puede sentir la nota de las palomitas es una nota que identifico porque por ahí la tuve ya en dos fragancias en uno de los toes de los moments el azulito y también en un pure excess que tienen esta nota y la verdad es riquísima acompañada con el caramelo son como palomitas acarameladas tiene también un toque de pimienta rosa que le da así como un toque picocito pero básicamente es caramelo y palomitas con el toquecito de jazmín la verdad es que es deliciosa bueno esta es la siguiente y bueno por último les voy a mostrar esta que es la looky me de la línea de los look si esta dice que es agua de perfume intense de 50 mililitros esta es la caja si una caja colorida esta línea la verdad es que me gusta bastante los frascos son muy bonitos si y miren déjenme se los muestro este pues viene así esta parte de aquí se quita así y el atomizador es en dorado esta si la voy a atomizar un poquito aquí en la caja es una fragancia dulce es de la familia ámbar floral y es bastante intensa como lo dice su nombre es una de las fragancias más dulces de esta línea o más bien la más dulce está entre sus notas tiene champaña grosella blanca si tiene jazmín mandarina tiene vainilla y sándalo así como destacadas como pueden ver pues si son notitas algo algunas algo pesaditas y la fragancia si lo es algo pesada pero la verdad es que me gusta me gusta bastante pero como para ocasiones con climas un poco más frescos tardes noches frescas o días de otoño e invierno pero pues es una deliciosa fragancia bueno pues estos son todos los que les voy a mostrar esta es la primera parte en la cual les voy a hablar así de perfumitos de abón unas mini reseñas mini maratones por así decirlo y pues esperen una segunda parte porque tengo otras más ahí que les quiero mostrar y espero pues les sirvan un poquito las pequeñas reseñas nos vemos en el siguiente vídeo